Después no funciona, como cuando pasó con Holanda y se le acabaron los Johan Cruyff, los Neske, los... ¿cómo se llama? Reb y Resenbrin, se acabaron esos cuatro y desapareció. Los mellizos, Van der Kerck. Sí, Van der Kerck eran regulares, esos eran regulares. ¿Y estuviste en ese mundial? Sí, uno de ellos casi me quiebra la pierna allá en el mundial del 78. Resbaló en el hueso el tapón y me hizo un hueco aquí en la pierna. No me podían parar al primer tiempo, ¿no? Ellos me conocían de la gira que hicimos en el 72, pero eso es otra cosa. No, pero es importante lo que estás diciendo porque justo conversábamos con diferentes peruanos, con diferentes personalidades del fútbol peruano y todos coinciden en que te adelantaste a tu época. Eras un jugador distinto y que lamentablemente en el fútbol peruano no se supo apreciar lo que en realidad tú eras. Mira, yo voy a explicar mis razones. No lo que diga yo es globalero porque el fútbol nadie tiene la verdad. Todo lo que yo he opinado es lo que yo pienso, no es que yo tenga la razón. Pero en esto hay un poco de razón, ¿no? General. En el Perú nacemos jugando fulbito. Fulbito, 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 hasta que llegamos 17, 18, 19 a un equipo profesional sin formación. En mis tiempos. En mis tiempos. Estoy hablando de mis tiempos, no ahora. Ahora es más fácil formarse. ¿No? Entonces cuando llegabas a la selección, quería seguir jugando fulbito. Pero habían otros jugadores de otra característica como Gallardo, Cachito, yo, Bailón, Andrés Egarra, que éramos dribladores y corredores. Buscaban ofensivas. Jugábamos con nuestra característica. Y no hubo en esos tiempos un entrenador que pudiera amalgamar el tocador con el veloz. No hubo. Ni Didi. Ni Didi. Porque no pudo amalgamar lo de Miflin, Chale, Cruzado, con Gallardo, Bailón y Perico. ¿Y en esa época se podía hacer? Claro que se podía hacer. ¿Por qué? El fútbol lo permitía, ¿no? Porque los volantes que teníamos antes eran de jugar entre ellos tic-tac, tic-tac y pum, alargue. Pero nunca llegaban al acompañamiento de ataque. Nunca llegaban. Dejaban que los delanteros definieran. Y antes se defendía con cuatro y con dos contenciones. O sea, eran seis contra tres. Y los tres divididos en casi 30 metros cada uno. ¿Me entiendes? Ahora es diferente. Ahora se va llegando y llegando de poco a poco. Las líneas van más juntas. Van más juntas. O la lógica que hacen todos los grandes equipos y todos los equipos. Se juega a no perder. Antes se jugaba a ganar. Ahora se juega a no perder. Lo vimos en el Barcelona, perdón, en el Real Madrid con el Atlético. Atacó más el Real Madrid porque juega en casa. Pero jugó con una alineación de no perder tampoco que le hagan un gol. O sea, hasta los equipos que son muy grandes. Definitivamente cuando entran al campo no son tan grandes como dice que son. Porque juegan primero al cero. Y cuando ven la oportunidad, entonces ahora sí juego a la ganar. No entran como los equipos de antes. Somos mejor que ese. Eh, vamos a atacar. Ellos no meten tres, le hacemos cuatro. Ellos no meten cuatro, le hacemos seis. Ya no es así. Por eso me encanta el equipo Barcelona. Y lamentablemente va a jugar contra Bayern Múnich. Las dos expresiones de fútbol, mejor de juego. Y Real Madrid que está jugando bien, pero de contragolpe. Nosotros no jugamos solamente de contragolpe. Inician de contragolpe, pero también llegan jugando. Esos son equipos grandes. La característica que he visto, Juan José, a este Bayern Múnich, es que te juega muy bien. Lo tenía muy estudiado Guardiola. Y los ataques todos fueron por arriba. Aprovechando la estatura de sus jugadores. Pero hay que hay una cosa. Que la gente no le da el valor a Guardiola. Él lo hizo en el Barcelona y lo ha vuelto a repetir en el Bayern Múnich. Muy buena observación. Eso es muy difícil para un entrenador. ¿Por qué? Tienes jugadores de otras características. Tanto técnicas como físicas. Quizás parecido técnicamente un poquito más bajo. Pero las físicas son enormes. Porque todos son de 1,80m, más o menos. 1,85m hasta 1,90m. Y hacer jugar a esos jugadores con toques. Y él los convenció. Ese es un gran entrenador. Yo no he visto otro entrenador en primera que haga eso. Jugar con chiquitos al toquecito. Y el mismo toquecito se lo traslada a un tipo de 1,80m, 1,90m. Y sin un centro delantero fijo. Y sin un centro delantero fijo. Y sin embargo llegan al ataque con dos delanteros y con dos puntas. Ese es trabajo. Ahí está la diferencia de un técnico. De convencimiento hacia el jugador. Exacto. Sin que el jugador llegue a sentirse mal en su ego. Ah no, yo juego así, yo soy así, toda la vida fui así. Sí se puede cambiar si tú eres un buen profesional. Juan José, para ir terminando la nota y te queremos agradecer esta diferencia que has tenido para Comprimicia Deportiva TV. La escuela de fútbol que tú tienes, la vez pasada te vivimos dirigiendo. Ese carácter que le impones a los jugadores. La vez pasada inclusive jugaron con la escuela de fútbol Project One. Iban perdiendo 2-0. Rápido corregiste en el segundo tiempo. Inmediatamente voltearon el partido. ¿Cómo se hace esto? Bueno. A muchachos tan jóvenes. Mira. La característica del latino es así. Mayormente. Y sin querer pasa a veces. Tú no lo quieres, no lo piensas. Pero te sale de adentro. Le ha pasado mucho equipo. Y pues mira lo que le pasó a la América y va perdiendo 1-0. Menospreciaron a los canadienses y los canadienses le dieron un baile. Ganaron el primer partido los de la América allá en Costa Rica 3-0. Y fueron al segundo partido con el ajuelense, creo. Y perdieron 3-0. Pero, o sea, es cuestión de la mentalidad. En eso sí nos superan un poquito los europeos. En la mentalidad. Ellos van a jugar lo que saben jugar. No la tienen. Pueden defender con los 11. Pero la tienen y llegan con 6-7 al ataque. Ese es importantísimo. Y los muchachos, como dices tú, ese día que me viste dirigir. Vieron de que el otro equipo era un poquito inferior. ¿No? Nosotros estábamos mejor armados. Como equipo. Porque tú tenías un equipo de buenos jugadores también. ¿No? Pero nosotros más armaditos. Más trabajados quizás. Con el tiempo que llevamos juntos. Y pensaban que en cualquier momento ganaba. Y de afuera hay que corregir muchas cosas. Y hay que castigar a los que te rompen la disciplina táctica. Sienta lo que sea 10-15 minutos. Entonces los que entran. No quieren estar sentados. Se rompen. ¿Eh? Y empatamos y goleamos después. Pero así se fue. ¿No? Pero con los profesionales no puedes hacer eso. Tú tienes que empezar. Primero el entrenador tiene que tener una ascendencia. Una ascendencia. ¿No? Sobre los jugadores. Que ellos crean que tu trabajo para todos o para la mayoría es productivo. Que tú no favoreces ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. Por eso cambió Luis Enrique. Él favorecía lo de casa. Le quería tirar Neymar. Inclusive se enojaba con Messi. Y le dijeron, no, no, no. Aquí nada que los de casa ni los de afuera. No. Todo parejo. Porque uno lo siente como el jugador que yo estoy afuera. Yo siento. Si él pierde un partido en casa por no sacar a Iniesta. Y saca a Neymar. Cuando Neymar estaba jugando mejor. Y se enojó Neymar. ¿Y sabes cuándo lo va a sacar a Neymar? Nunca. Porque ya se dio cuenta. Porque ya se dio cuenta. Y no sentó a Iniesta para decir. Ah, yo también senté a Iniesta ahora. Mentira. La quiso compensar. Pero es vivo. Es cierto. Es técnico vivo. Es técnico vivo. Que sabe sus errores. Y lo recompensó. Perfecto, Juan José. Queremos agradecerte esta deferencia que has tenido. Para Comprimicia Deportiva TV. Tu saludo para todos los peruanos. Para toda la gente que te vea ver a nivel mundial. Yo un saludo a todos los peruanos. Nosotros estamos esperanzados. Que ya nuestra selección. Después de 33 años. Y el 82, ¿no? Casi 33 años. No vamos a un mundial. 80, sí. A ver si vamos. Esta vez yo creo que. Se puede hacer. No que los muchachos peruanos cambien su. Su forma. Ya no estamos en mis tiempos. Donde. La diversión era. Tan importante como. Como su progresión. No, no. No es así. Porque de fútbol viven ellos. De ahí sacan para todo. Y deben de respetar eso. Habíamos jugadores que hacíamos menos. Que otros. Cosas negativas en nuestros tiempos. Porque esa era una forma. Una manera. Los mayores. Cuando tú agarrabas tu primer sueldo. Te decían los jugadores viejos. Te decían. Eh muchachos. Vamos a comer un ceviche. Y ponte una cerveza. Una caja de cerveza. Eso es lo que te decían los mayores. En lugar de aconsejarte. Te llevaban al chupe. Todas esas cositas. Yo te lo digo. Porque yo lo he visto. En cambio. Eso me pasó en el boys. En la U no me pasó eso. Y nosotros ya éramos jóvenes. Casi todos de la misma edad. Percy, Soria, Cachito, Zorro Alba, Bailetti. Todos éramos parejitos. Entonces ya. Y había jugadores mayores que eran diferentes. Pero eso es porque los equipos son diferentes. Universitario de Deporte ya era reconocido. En Sudamérica. Como un gran equipo. Entonces el comportamiento del jugador. Va de acuerdo. A la grandeza de la institución. ¿No? El boys ha sido rico en sus formas deportivas. Institucionalmente. Lamentablemente. Siempre ha tenido bajones muy prolongados. De cómo se llama. De comportamiento directivo. En el sentido de que no hicieron una gran institución. Una gran sede. Logísticamente. No, exactamente. En sus tiempos. Ojalá que ahora que han regresado a primera. Me parece. Todavía. Todavía. Todavía no han regresado a primera. Y cuando regresen. Pues ya se piensen de otra forma. Porque todo es. De la cabeza para abajo. No de abajo para arriba. Antes cuando yo jugaba. En el boys. Lo que mantenía la institución eran los jugadores. No los directivos. Los directivos no aportaban casi nada. Vivían de lo que hacíamos los jugadores. Cuando pasé a la U. El señor Pelny. Que era el presidente. Ese mantenía la institución. Hacía préstamo bancario. Financiaba esto. Buscaba partidos internacionales. Y de ahí sacaba los dineros. Para pagar. O sea. Son las instituciones primero. Los jugadores pasamos. Las instituciones quedan. Ok Jota. Queremos agradecerte. Definitivamente. Voy a dejar una frase. Un comentario. Que dio uno de los grandes entrenadores del fútbol mundial. César Luis Menotti. Uno de los mejores. Extremos derechos del mundo. A mi consideración. Es el señor Juan José Muñante. Antes del mundial de 78. Lo dijo bien claro. Y Juan José Muñante. Considerado como uno de los mejores. Extremos derechos del mundo. Del mundo. En la historia del fútbol. Lo dijo el señor César Luis Menotti. Cambió la historia. Y te lo digo con toda honestidad. Por aquel entonces. Tu pase fue tasado un millón de dólares. Una cifra. Fuera. De lo normal. De lo común. Eso simplemente responde. A que eras un jugador. Que te adelantaste a tu época. Y queremos tener el compromiso contigo. Para la próxima. Una próxima oportunidad. Y seguir hablando. De este fútbol tan rico. Que lo expresas de tal manera. Que la gente. Siempre nos pide. Una nota más. Con el maestro. Juan José Muñante. Juan José Muñante. Muchas gracias. Y ojalá. Que trabajemos bien. Para recuperar. Lo que en antaño se hizo. Que no es muy antaño. Hace 30, 40 años. Esperemos que los jugadores ahora respondan. Tienen todo. En el Perú. Campos. Dinero. Hay de todo. Ya no pueden fallar. Gracias maestro. Juan José Muñante. Palabra autorizada. Pasó. Por Primicia Deportiva TV. Uno de los mejores extremos derechos del mundo. Considerado. Por todos los críticos. Por las grandes. Por la prensa internacional. Reitero. Pasó por Primicia TV. Gracias. Gracias.